La sección de nutrición es presentada por Infagrow. Gracias Pri. El comer es un acto fisiológico necesario. Sin embargo, el deseo de comer puede estar influenciado por muchas causas y la mayoría de estas no son fisiológicas, sino emocionales. La comida está relacionada con las emociones, especialmente en los niños. Las dificultades en la alimentación son una manera por medio de la cual los niños expresan sentimientos que no saben revelar de otra forma o emociones que no pueden reconocer o identificar. Por ejemplo, si se sienten mal, angustiados, descontrolados o tristes, notaremos ansiedad por comer o por el contrario falta de apetito o inapetencia, los cuales pueden ser una pista importante para comunicarnos con ellos. Poner nuestra atención en alimentación y no darle prioridad a lo que sienten es anular la oportunidad de ayudarles a entender y a resolver algo que les representa un conflicto. Es importante las respuestas saludables a sus problemas y es un desafío de los adultos proponer otra manera de lidiar con estas emociones. Invitarlos a cambiar de actividad, salir a caminar, hacer algunas preparaciones saludables juntos ayudará a llevar una mejor o un mejor estilo de vida. Comer por motivos emocionales es algo que se puede aprender. Su influencia como padre o madre es clave para la prevención. Asegúrese de mostrarle a su hijo hábitos de alimentación saludables. Por ejemplo, los niños observan más de lo que escuchen. Amanuce la comida como premio o por un castigo, por su comportamiento. En lugar de eso, felicítelo verbalmente o premio de otra manera. Comer algo simplemente por antojo no es lo mismo que comer emocionalmente. Todos tenemos antojos por ciertos alimentos de vez en cuando, pero el comportamiento está controlado debido a un factor de saciedad. Además, el antojo no involucra estados de ánimo y tampoco es una conducta repetitiva. La recomendación es mantener un horario regular de tiempo de comida. Los niños necesitan un orden y también de varias comidas al día, ya que su capacidad gástrica es muy limitada. Ellos deberían elegir si desean comer o no cuando se les ofrece. Son los únicos que saben si tienen hambre o no. No hay que dejar de ofrecer alimentos nutritivos variados y acorde a sus necesidades. Es fundamental ponerse en la piel del niño. Él lleva un ritmo distinto y necesita de paciencia, confianza y tiempo para seguir avanzando. Espero que estos consejos sean muy útiles. Nos vemos pronto en una nueva sección de nutrición infantil. La sección de nutrición fue presentada por Enfagrow. La sección de nutrición infantil.